Buenas tardes, una semana más, gracias por su apoyo y aquí seguimos con Esquilo, el agamenón de Esquilo. Iba a decirles algo, que si tardo en responder los comentarios es porque suelo grabar tres vídeos seguidos y luego subo a casa de mis parientes y puedo tardar en volver a usar el ordenador y por eso puedo tardar en responder, pero creo que los estoy leyendo todos. Bueno, si tienen ustedes la cabeza cubierta les invito a que se descubran porque estamos ante uno de los textos más importantes de toda la historia de la literatura. Todo el mundo lo dice y por una vez todos tienen razón. A ver, el agamenón de Esquilo forma parte de una trilogía con la que Esquilo ganó el concurso de tragedias de Atenas de aquel año, por fin, alguien que gana y que se merece ganar, que narra la trilogía, se llama la Orestía o la Orestíada, narra la muerte de Agamenón a manos de su esposa Clitemnestra y luego la venganza del hijo de ambos, Orestes, cuando se hace mayor, que va a matar a su madre para vengar a su padre. Bueno, en el Agamenón, la primera parte, lo que se va a contar es el regreso del rey Agamenón a su palacio de Argos, donde su esposa Clitemnestra está aliada con Egisto y ya tienen preparado una trampa para matarle a Agamenón. Bueno, Agamenón llega con una esclava de guerra, Casandra, la famosa Casandra, que es una princesa troyana, la que hacía vaticinios y nadie la creía. Bueno, ¿y este texto? ¿Por qué este texto es especial? Bueno, pues por todo. En el prólogo, en la entrada, aparece el vigía en el tejado del palacio de Agamenón y es un prólogo muy famoso y muy largo. Este texto, para ser de esquilo, es muy largo. Y es un personaje humilde. También tiene mucha importancia el coro, que es un coro de ancianos. Y cómo la tensión se nota a lo largo de todo el texto. Cómo todo el mundo sabe lo que está pasando, pero todos callan como si la vida en el palacio fuera normal. Y cuando llega el rey, nadie es capaz de advertirle, oye, cuidado que mira lo que está pasando. Nadie es capaz de hacer nada. Tienen miedo. Bueno, pues el Agamenón de esquilo. Los personajes. El vigía, el coro de ancianos, mensajero, cliténestra, el heraldo, Agamenón, Casandra y Egisto. Son más personajes de lo que suele ser habitual en esquilo. Les enseño. No sé si se ve. A ver. En la azotea del palacio de los Atridas está apostado un vigía. Es de noche y reina un profundo silencio. Empieza el vigía. Pido a los dioses que mis penas cesen. Esta guardia, que dura ya hace un año, durante el cual, echado como un perro en la azotea del palacio Atrida, aprendí a conocer la multivaria multitud de los astros que en el cielo, príncipes luminosos, resplandecen. Y ahora guardo el signo de la antorcha, la llama esplendorosa que de Troya ha de traernos nuevas y el anuncio de que, al final, ha sido conquistada. Porque es muy bonito. Y también se ve en el texto, en Argos se enteran de que Troya ha caído porque van encendiendo hogueras en diferentes ciudades griegas. Van viendo. Encienden la siguiente, encienden la siguiente. Como la escena esa del Señor de los Anillos. Pues aquí se ve. Y se ve muy bonito. Se ve, se ve, van nombrando las ciudades y tal, y cual, y cual. Y cómo se iban encendiendo las hogueras hasta llegar a Argos. A ver, sigue. Sigue el vigía. Y que el día en que llegue a este palacio mi señor rey, me sea concedido sus manos estrechar entre las mías. El resto me lo callo. Lo que se calla es la situación que hay en el palacio. Lo que están haciendo Cliptenestra y Egisto. A ver, ahora el coro, llega el coro de ancianos, habla con el vigía. Y lo que el coro va a narrar ahora es lo que sucedió hace años en el palacio este, en el palacio de Agamenón. Lo que se conoce como el crimen de Tiestes. A ver, el padre de Agamenón y Menelao, que es atreo, tenía un hermano, Tiestes, con el que se llevaba mal y tuvieron varias... Tuvieron un lío que ya aparecerá porque aparece desarrollado en obras posteriores. La cosa es que Agamenón cogió a sus sobrinos, hijos de Tiestes, los mató, los cocinó, y se los sirvió a Tiestes y Tiestes, sin saber que eran sus hijos asesinados, se los comió. Y ese es el crimen terrible de la mitología clásica, que el sol se detuvo en el cielo y dio marcha atrás para no ver el terrible crimen. Pues eso es lo que va a contar ahora el coro, que dice... Vale, no. Eso lo cuenta después Casandra. Lo que va a contar aquí el coro ahora es lo que tuvo que hacer Agamenón para conseguir que el viento soplara favorable para que sus naves llegaran a Troya y fue sacrificar a su hija pequeña, Ifigenia, y también hija de Ecliptemnestra, tuvo que sacrificarla. Dice el coro de ancianos, citando las palabras de Agamenón hace años, Cruel es mi destino si no cumplo, pero también cruel si degüello a mi hija, de mi hogar la alegría, y con un chorro de sangre virginal yo mancho junto al altar estas manos de padre. Zeus, quienquiera que sea, si le place este nombre, con él voy a invocarle. Y una vez se vistiera el arnés del destino, levantóse en su espíritu un vendaval contrario, impío, sacrílego, a cuyo embate mudó de sentimientos hasta atreverse a todo, cuando va a sacrificar a su hija, lo está diciendo el coro, que instiga a los mortales obtusa consejera, una infausta demencia, ontanar primigenio de criminales actos. Miren cómo describen a la pobre Ifigenia, que era una niñita, como una cabritilla que con una mordaza sobre su boca impidan que dé gritos, gritos de maldición sobre su propia casa. Imagínensela a la pobrecita atada y puesta ahí en el ara para sacrificarla. Bueno, por fin aparece la reina Clitemnestra. De buenas nuevas sea mensajera, como reza el proverbio, esta alborada que ha nacido del seno de la noche. Una noticia escucharás que toda tu esperanza supera. Los argivos han capturado la ciudad de Príamo. Ha caído Troya. Y aquí discuten Clitemnestra y el coro. Clitemnestra, coro, diálogo en esticomitia, recuerden. Ahí. Por cierto, de la edición, como siempre, Cátedra, colección, letras universales. Me encanta decir eso. Cátedra, letras universales. Sigue diciendo el coro. A ver, aquí explica el coro que en realidad, el papel del coro aquí, que siempre lo han destacado muchos, porque es muy trágico y siempre mantiene esa tensión de que toda esta familia, la casa real de Argos está maldita. Y ahora resulta que han ganado en Troya, pero es una victoria pírrica, porque al final mueren todos. El que no ha muerto en Troya, al final ha muerto en el regreso, en el viaje de regreso, o al volver a su palacio, su esposa le ha asesinado, porque Agamemnon no es el único que le pasa. Entonces, dice el coro. Cada cual sabe a quién despidiera, pero en vez de guerreros, son urnas y cenizas lo que al hogar regresa. Ares, cambista de oro y de cadáveres, y que sostiene el fin en la refriega, desde Ilión devuelve un puñado de polvo calcinado. Por tumba tienen un pedazo de la tierra de Troya. Victoria pírrica, porque al final mueren todos. Dice la reina Clitennestra. Falsa. ¿Hay acaso luz más dulce para una esposa que abrir las puertas de su morada al esposo a su regreso de la guerra cuando a un dios la vida le ha conservado y que llegue cuanto antes rodeado del afecto de su patria que a su esposa a su regreso, tan fiel, ágiela cual la dejara al partir, al partir, tal como un perro guardián de la morada tierna con él, más hostil con los extraños? Pues, falsa. Por fin llega el rey, llega Agamenón. Imagínense la escena, porque esta escena también es muy cinematográfica. El rey y la reina delante de la entrada del palacio. Llega de día, es de día, hace sol, frente a la llanura de Argos que hay delante del palacio de Argos. Dice Agamenón, a Argos primero es justo que salude y a los dioses, coautores de mi vuelta y del justo castigo que yo he impuesto a la ciudad de Troya. Pues los dioses, sin escuchar las partes en litigio y sin vacilación, depositaron en la urna sangrienta para Troya voto de su destrucción. Bueno, aquí llega la famosa escena del tapiz. La reina se empeña, ha puesto como una alfombra, un tapiz a las puertas del palacio y Agamenón tiene que pisarlo para entrar. Pero es un tapiz que estaba dedicado a los dioses, tenía alguna historia y Agamenón no lo quiere pisar. Y la otra insiste, que lo pise, que se lo merece porque ha vencido a Troya, no sé qué. Dice Clitenestra, ciudadanos, honra y prez de la argólica ciudad, porque al lado está el coro. Ciudadanos, ciudadanos, honra y prez de la argólica ciudad, no me voy a avergonzar de dar en vuestra presencia muestras del amor que siento que con el tiempo declina en el mortal el pudor. Y dice eso, que va a recibir a su esposo con gestos de amor apasionado, de cariño, todo mentira. Dice el rey, Agamenón, No me trates en forma delicada y femenina, ni me acojas a la manera bárbara, rodilla en tierra y el halago presto. Tampoco extiendas ante mí ninguna alfombra, pues que la envidia mis pasos podría acompañar. Es a los dioses a quien hay que rendir este homenaje. Un hombre soy, me causa escalofríos caminar sobre estos ricos bordados. Quiero decir que me honres como a un hombre, sin bordados y alfombras. Por sí sola habla mi gloria ya. Y el ser sensato es el don más precioso de los dioses. Y aquí discuten. Clitenestra, que te has merecido pisar el tapiz y el otro, que no quiero. Dice Agamenón, No es propio de la mujer buscar la lucha. Clitenestra, También es bueno que el dichoso ceda, Agamenón, tanto estimas vencer en esta pugna. Dice Clitenestra, Aunque eres vencedor, cede a mis ruegos. El otro cede, pisa el tapiz, bueno, entra en el palacio y le encarga que cuide bien de Casandra, su esclava de guerra. Dice Clitenestra, de Casandra, Está fuera de sí, sin duda alguna, solo atiende a su loco desvarío. Llega de una ciudad recién tomada y no resiste el freno sin echar sanguinolenta espuma por la boca. Dice el corifeo, Me inspira compasión, no despecho. Le dice a Casandra, el corifeo, Ven aquí desgraciada, deja el carro, cede ante tu destino, acepta el yugo. Bueno, y aquí hay una escena muy bonita en la que todos los personajes importantes entran al palacio y se quedan solos Casandra y el corifeo. normalmente las escenas de muerte aparece luego otro personaje que lo ha visto y lo narra en estilo indirecto. Aquí es Casandra la que entra en trance y está viendo lo que ha sucedido y no solo lo que lo que está sucediendo y no solo lo que está sucediendo ahora de que Clitenestra está asesinando a su esposo sino lo que hemos comentado antes lo que sucedió hace años a cuenta de los niños que fueran asesinados y cocinados y dice Casandra ¡Ay, ay! He llegado a una casa odiada por los dioses a un matadero humano cuyo suelo de sangre está empapado en estos testimonios yo me apoyo estos niños que lloran su propio asesinato han asado sus carnes y han sido devorados por sus propios padres sigue Casandra vosotros sois testigos le dice al corifeo seguí el rastro sin perderme de crímenes antiguos a este palacio no abandona nunca un coro con sus cantos monocordes y lúgubre es su acento no es dicha lo que proclama sigue Casandra ahora esta Casandra está narrando lo que está sucediendo dentro del palacio que están matando a Agamenón y empieza ¡Ay, ay! por cierto están confabulados Clitenestra y su amante Egisto que Egisto es el hijo que sobrevivió de Tiestes y es primo de Agamenón dice Casandra de Clitenestra una escila que mora en los escollos perdición de marinos una madre infernal y rabiosa que respira un odio sin cuartel contra su estirpe a ver recuerden que esta Clitenestra es hermana de Helena y Agamenón es hermano de Menelao son dos hermanas casadas con dos hermanos bueno sale Clitenestra del palacio y acaba de asesinar a su esposo a Menelao empieza aparece ante la puerta con frialdad y dueña de sí misma dice si antes dije palabras que exigía este trance y ahora lo contrario proclamo no voy a sentir rubor o sea que le da igual dice claramente que ha mentido y le da igual y aquí llega el famoso discurso de Clitenestra un discurso casi psicopático miren lo que dice le dice al coro me tentáis como si fuera mujer irreflexiva y os digo sin temor dentro del pecho y lo sabéis muy bien nada me importe al que aprobéis o condenéis mis actos este es Agamenón ya cadáver mi esposo muerto a los golpes de mi mano digna obra de un experto artista eso digo discurso psicopático de la reina Clitenestra y luego matan a Casandra y se justifica diciendo con él ella también la prisionera la adivina que amante real con él comparte el lecho y que con él los bancos de una nave desgastara la muerte han conocido que merecían él así ha caído y ella cual cisne su postrer lamento cantó para yacer enamorada a su lado a ver si esto fuera verdad Clitenestra también pone de excusa el hecho de que Agamenón mató a su pobre niña Ifigenia y que la ha engañado con Casandra si esto fuera cierto pues todos comprenderíamos lo que ha hecho Clitenestra pero no es eso lo que quiere es estar con su amante gobernar ella la ciudad recuerden el discurso ese de esta obra es la mano está hecha por mi mano y es la obra de un supremo artista es un discurso y eso lo dicen todos es un discurso casi psicopático no le importa nada ni la hija ni el amante lo que quiere es hacer sus cosas y ya está bueno y aparece el amante Egisto y Egisto tiene una enganchada con el coro el coro defiende la ciudad de Argos la tradición de Argos los reyes legítimos de Argos y este Egisto que se va a poner de rey pero va a ser un rey ilegítimo dice el corifeo todos en guardia requerid la espada dice Egisto tampoco yo a mi vez espada en mano rehusaré la muerte dice el corifeo pues de muerte hablas el augurio acepto tentemos la fortuna dice Egisto que le da igual que se callen que se va a quedar ahí va a hacer lo que quiera y al final dice el corifeo no si un dios trae a Orestes a esta tierra al pequeño Orestes que todavía es un bebé y que Clitemnestra ha hecho mal y todavía no se ha dado cuenta porque en lugar de matar al niño le ha como abandonado en manos de de unos parientes claro el niño va a vivir y va a crecer hasta convertirse hasta llegar luego para vengar a su padre y recuerden que la otra hija de matrimonio de Clitemnestra y de Agamemnon es la famosa Electra si esa Electra que todos conocemos es hija de estos dos bueno y así acaba el Agamemnon de Esquilo entran todos en el palacio hay como ha quedado como esa animadversión entre Egisto y el Coro y el texto acaba pero claro como formaba parte de una trilogía acaba y como en suspenso porque luego va a seguir en las dos partes siguientes de las que ya hablaremos bueno la semana que viene no pero la siguiente cuando vamos a leer vamos a dejar un poco a Esquilo al margen y vamos a a mirar los textos que hay entre Esíodo y Esquilo toda la literatura que hay antes de Esquilo y después de Homero y Esíodo que no hemos mirado vamos a empezar con ella hay algunos textos bueno que les van a gustar no lo hemos hecho hasta ahora porque no los tenía en versión libro pero como los he conseguido pues vamos a mirarlo para descansar un poco de Esquilo y ya seguiremos con Esquilo bueno sin más cuídense y hasta la semana que viene no lo hemos hecho hasta ahora no lo hemos hecho hasta ahora